Gente, arrancamos con otra grande, otra genia, amiga, hermana de cocineros argentinos, diría a esta altura del partido, Gladys Mabel Olázar, me voy con él. ¿Cómo va, Juan? Muy bien, mirá lo que estás haciendo, muy bien, eres un señor de pierna. ¿Qué hace corazón? Muy lindo, muy bien. Ya me tienta, ya me tienta. Mirá lo que es esto, mirá, mirá, mirá lo que es esto, manzanas caramelizadas. ¿Cómo llegamos a estas manzanas caramelizadas? Vamos a mostrar todo, ¿no? Voy a mostrar todo, 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 todo. Bueno, cuando quieras arrancamos, mirá, arrancamos, Juan, con un caramelo a seco. ¿Qué es un caramelo a seco? ¿Qué es un caramelo a seco? Vas a calentar un sartén y vas a ir agregando azúcar de a poquito y vas a hacer un caramelo, el color que vos quieras. Yo acá este me quedó un poquito más oscuro, este menos. Bien. Vas a pelar manzana y la vas a cortar como más te guste y lo vas a incorporar al caramelo a seco. En este caso veo que la fileteaste un poco, ¿qué te dan? ¿3-4 milímetros de grosor? 4-4 milímetros. Y acá no te asustes porque va a pasar esto en contacto. La manzana es tan fría con el caramelo que te va a compactar y va a quedar una pelota de caramelo. No a desesperarse, déjalo ahí tranquilamente que vas a lograr esto, Juan. O sea que va a ir soltando agüita a la manzana y se va a soltar el caramelo. Va a soltar el caramelo. Es bueno cuando nos calmás, ¿viste? Como si ve calma, no te... Acá uno empezaría a rajetear. Mirá, empezaría así, pero esto es manzana. Sí, eso. Dejalo ahí tranquilita. Tranquilita. Mirá, mirá lo que es eso, Juan. Mirá el color que tiene. Mucha gente del otro lado. Yo sé que esto no se puede calcular en minutos, pero aproximadamente ¿en cuánto tiempo lográs que te queden así? Mirá, 10 minutos. 10 minutos. Nada, nada. Súper express. Y después vas a hacer unos panqueques que en cocineros en la página hay un montón de recetas. ¿Sabes, Juan? ¿Esto con qué manzana, panqueque, con qué va bien? Con heladito. Con helado. Sí, para que sí. Me está llegando muchas preguntas aparte. Corba, querido, me pregunta... Pregunta a la gente. Sí. ¿Qué manzana usás? ¿Si verde o roja? Verde. Verde, verde. Buena pregunta, Corbacho. Gracias. Corbacho. Permín. Dejame un poquito. Dejame un poquito. Dejame un poquito. Está especial. Con chauchas de vainilla. Con chauchas de vainilla. Mirá, Juan, yo no toqué nada y mirá el líquido que tiene esto. Díjense lo que estaba diciendo hace un ratito, a no temerle al apelotonamiento. Y había una buena cantidad de azúcar. Mirá todo el líquido que hay. Está muy líquido todavía y ya hay manzanas que se empiezan a caramelizar. Y va a soltar todo el caramelo. Va a soltar todo. Se va a desapelotonar. Muy bien. Caramba, che, qué viernes, ¿eh? Salió. Está nuestro vino por ahí. Oh, la dire. Mirá lo que he visto, Juan. Mirá. No entendí. ¿Qué dijo? No sé qué dijo. Ah, que gire atrás. Ah, muy bien. Está como, sabe, ya le digo, esto está para disfrutar de acá el programa, ¿eh? Permiso, ¿eh? Señor director. Mirá. A ver, Juan. Contame, corazón. Se va desapelotonando, así yo siento como que estoy en mi casa mirando el programa. Mirá. Ay, me encanta, Juan. ¿Quién no quisiera tener una pantalla de ese tamaño? Qué lindo es. Mirá, qué privilegiados somos. Mirá. Vos contá, vos contá, que yo disfruto de acá, como si estuvieras en el living. El líquido de la manzana y de a poco se va caramelizando. Acá el color del caramelo le vas a dar vos el color que te guste. Esto de a poquito va a aflojar y yo te digo que en 10 minutos vas a tener unas manzanas caramelizadas exquisitas para acompañar este panqueque, un crepe o lo que se te ocurra. ¿Me quedo 10 minutos acá entonces, Glá? Podría ser, ¿no? Qué lindo que está, che. Hermoso, mirá qué lindo que es, Juan. De película. Es que uno generalmente no disfruta del programa porque está todo el tiempo haciéndolo acá, no lo disfruta desde su casa. Sí. Estoy como viviendo lo que vivís vos en tu casa. Exacto. Qué maravilla. Es una maravilla. Tirame un tip, Glá, tirame un tip. Mirá, esto manzana verde, como dijo Corbacho, lo podemos hacer con manzana verde. Y esto lo podés tener hecho en la heladera y es un postre súper exprés. Porque no tenés helado, lo hacés con crema, crema batida y esto, delicia, un helado exprés. Voy a subir el volumen, como seguramente ustedes hacen en casa, porque me están tocando el tibre, pero quiero seguir escuchando la receta. Permiso, ¿eh? Muy bien. Bueno, Juan, yo solo voy a acompañar con un crepes, que ya tengo un panqueque bien doradito. Y vamos a acompañar esto con el A. Esto lo venía. Che, poneme la música de Martín Fierro, viejo. No, no. Que casi me desgarro yendo hasta allá. Mirá. Gracias, chicos. ¿Qué armamos? ¿Pañuelito? No, que vos quieras. ¿Triangulito? Pañuelito, triangulito. Y hacé los dos. ¿Eh? Se puede, estamos con un ratito para hacer los dos. Ese. Bueno, ponemos. ¿Cómo estamos, Corba, querido? Ahí, ponemos acá. Y a mí lo que me gusta. Ahí va, un par de pañuelitos y le ponemos el heladito. A mí me gusta, mirá, yo te voy a mostrar cómo a mí me gusta. A mí. Atención, ¿eh? A ver, vamos a hacer. Me gusta, en caliente lo hacés, que haya contraste frío-caliente. Exactamente. Esto ya recién saqué del fuego. Gran postre. Gran postre, tibio. Mirá. Y ahora, a mí me gusta doblar así, si es más grande el crepes. Sí, sí, ya sé lo que vas a hacer. Ahí. Hacés justicia vos que podés. Y acá. ¿El bochón arriba? Y acá, totalmente. Sí. El bochón ahí arriba del helado. Tienes que acordar año 2000. Mirá. Me fui un poquito para atrás, ¿eh? Sí. Año 2000, ya no está más el restaurante, así que lo puedo nombrar. ¿Qué? ¿El receto? Sí. Y hacíamos algo parecido. Arriba de un crumble caliente. Ay, mira, todo eso ahí. Mirá, eso ya se empieza a derretir, Juan. Habremos vendido eso. Tiene que ir a la mesa. Una canelita, una nuecesita. Mirá, yo le iba a poner canela, pero como me dijo que tenía chaucha de vainilla. Tenés razón. Ya está, Juan. Para ti, corazón. Una delicia, no lo toquemos más. Gladys, mavelo, Lázaro, que aparte en un rato se viene con otra receta. Sí, con una torta, mirá, Juan, también que es una maravilla, deliciosa, súper fresca, tiene chocolate y te voy a enseñar a hacer un bizcochuelo que vas a usar solamente clara. Y con la yema vamos a hacer el relleno. Me encantó. Para esa, que seguramente ya lo tenemos aferrara por acá. Mirá lo que es, una belleza. Mirá, me armo el sofá, pongo el de la poca y me pongo a mirar que vamos así, de una.